El proyecto Calcatreau tiene historia, se descubrió el yacimiento en el 97 y acá hubo una movida muy importante al principio de la década del 2000 hay una asamblea socioambiental de vecinos y vecinas autoconvocados que han logrado también junto a otras organizaciones que saliera una ley en 2005 que prohibía el uso del cianuro y el mercurio Bueno, esa ley en 2011 se derogó, esa ley y además de derogar la ley de luz que prohibía el uso del cianuro se crea el COPEAM que es el Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera pero bueno, ese consejo nunca se reguló, nunca se conformó había personas nombradas, por ejemplo, de la legislatura pero nunca se conformó y este año, el año pasado, en diciembre del 23 hubo una modificación muy importante de tres leyes que tenían que ver estrictamente con la cuestión minera y entre las que estaba, por ejemplo, es el Código de Procedimientos Mineros que es la ley acá tengo un poco anotadas las leyes la 49 y 41 es el Código de Procedimientos Mineros y ahí encuadra, digamos, está un poco emparentada con lo que es el RIGI el RIGI que le beneficia muchísimo a las grandes inversiones más de 200 millones de dólares 200 mil millones de dólares perdón, 200 millones de dólares esas inversiones se benefician un montón con el RIGI, en la disminución de impuestos también en regulaciones de todo tipo y también a nivel jurídico tienen, por ejemplo, el amparo de que si hay un conflicto se dirime afuera, ¿no? por ejemplo, algunos cambios que hicieron al Código de Procedimientos Mineros con la ley 49 y 41 por ejemplo, que se elimina la obligación a las empresas extranjeras de presentar antecedentes antecedentes de sustentabilidad ambiental o social también se elimina la indicación que la comprobación de un antecedente digamos, que una infracción eso impide que acá se pueda desarrollar que esa empresa pueda desarrollarse también elimina la obligación de presentar estudios sobre el agua subterránea a la empresa antes lo tenía la ley previa a esta a esta modificación tampoco era una ley que garantizaba la sustentabilidad y todo eso como se dice pero por lo menos tenía algunas claves que en diciembre se terminaron de desregular y bueno es como que las mismas empresas son como las que dan el libreto de qué ley pretenden qué ley quieren para tener esas famosas garantías que dicen las empresas por ejemplo, también se hizo desaparece la extensión máxima para las canteras también no están obligadas ya a transferir a la transferencia de derechos sobre minerales de primera categoría no hace falta que informen al estado de transferencia de derechos de la propiedad de la mina por ejemplo y también desaparece la función de policía minera de controlar el pago de canon y las planillas de producción por ejemplo entonces eso son algunos de los puntos que son gravísimos digamos a nivel de de garantías de sustentabilidad para el medio ambiente también otra ley que se modificó bueno es la 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 4738 que es la que se derogó la que derogó la ley que prohibía el Cianuro y ahí también está la la creación del COPEAN en diciembre se hace que el COPEAN sea vinculante el COPEAN el COPEAN ya deja de ser vinculante por ejemplo la la autoridad de aplicación puede desvincularse del COPEAN si no está de acuerdo con el veredicto que ponga el COPEAN entonces una de las cosas es que deja de ser vinculante y que la la autoridad de aplicación si no le gusta digamos el veredicto que pueda dar ese ese consejo de evaluación puede desvincularse del consejo y avanzar con el proyecto de todas formas después también eso la la organización la ONG ambientalista tiene que tener presionaria jurídica y después también hay un cambio en la participación a la representación de las comunidades indígenas que antes podía ser de la organización el CODES y el Parlamento y ahora la restringieron a la comunidad que esté dentro del del ámbito del proyecto del radio de acción le llaman del proyecto entonces y claro porque hay una historia ahí porque tenían la garantía de que la comunidad está ahí cerca no es la única porque hay una reserva la reserva de Ipetlín Grande que reúne tres comunidades la comunidad más cercana ya había sido cooptada por una serie de medidas digamos y de de historia entonces cambiaron como para acomodar y que para que también la comunidad tenga la venia entonces es como una un intento de cubrirse desde el derecho indígena pero bueno pero el derecho indígena es muchísimo más complejo que eso lo habrá explicado Orlando Carriqueo nosotros articulamos con el Parlamento y en eso coincidimos plenamente con el planteo con la visión política que tiene y y la cuestión de la consulta libre, previa y firmada es muy compleja tiene su la misma organización Macuche tiene que tener parte en desde qué reglas se hacen esas esas consultas entonces eso es complejo incluso hay antecedentes digamos desde el derecho indígena bueno avísame cuando te parezca hacer alguna intervención pero desde el derecho indígena estas tres comunidades desde la reserva del IP3 más la comunidad Río Chico hay un hay un amparo que presentaron en 2005 con con la argumentación del derecho indígena y también que tiene que ver con lo ambiental con la cosmovisión con lo cultural un un amparo muy bien eh argumentado y que el Tribunal Superior de Justicia en el 2005 le sale favorable avanzaron igual eso es un pasivo un pasivo un pasivo que tiene el gobierno y tiene la empresa y que lo desconocen y es una es muy importante nunca se reglamentó ese esa sentencia porque el Tribunal Superior de Justicia hizo una sentencia favorable eh y bueno y el COPEAN eso eh ahí no se conformó se fue conformando en este tiempo y por ejemplo la ONG que aceptaron que represente al al ambientalismo es una ONG fantasma que no tiene ninguna historia en la provincia ¿cuál es? la comunidad ha sido ¿cuál es dicha organización? ¿cómo se llama? ¿IVAC? ¿de Bariloche? sí 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 no me acordaba el nombre sí bueno no tiene historia no tiene historia acá tiene una sede tiene la personería jurídica pero es una cuestión formal digamos no tiene no tiene ningún antecedente de de velar por ningún por ningún derecho ambiental digamos entonces derecho ambiental y derecho eh indígena fue violado con con todo esto por eso que estamos diciendo ¿no? la consulta tanto en en el derecho indígena como la el derecho a la a la participación ciudadana y a la información en el proceso de decisión de cualquier proyecto por ejemplo el acuerdo de Escazú ¿qué es lo que iba a decir? vamos a las leyes de a la constitución y a las leyes ambientales tanto nacionales como provinciales también eh entonces la cuestión de la participación en esto que entonces se dibuja el Estado tiene toda una estructura tiene todo un poder en los tres poderes para avanzar para interpretar las cosas eh arbitrariamente y y hacer como que la licencia social está ¿no? porque se dibuja porque tiene tiene un impacto mediático tiene hay un monopolio mediático que fue actuando todo esto este tiempo despacito se van abriendo voces ¿no? se van abriendo otros espacios para voces disidentes ¿no? Gracias por ver el video.